Corriendo en el deportivo, forjando un cigarro de mota Corriendo en el deportivo, a más de noventa le atora Que chillen las llantas macizo, mientras borja un cigarrón de mota Mi vicio la velocidad, y serle al gas un buen corrido La verde no puede faltar, del grisón que suene el rugido En free time o en el trabajo, ya saben que no me rajo Si se trata de algo serio, con un toque me relajo Me gusta andar arriba y nunca abajo Y esto es Rodrigo Guerrero De Los Ángeles a Las Vegas, la muerte seguido me busca No le temo, al contrario si la topo Nos enfiestamos, no crea que me asusta Y hace un día la de mala me toca Me voy contento, no pierdan la calma No fui bueno ni malo tampoco Solo a Dios se encomienden mi alma Ya me voy y no me despido, escuchando un buen corrido Humor real en mi garganta, saben los que andan conmigo Soy el del Uber privado Me miran por todos lados, en el Grey Deportivo Amor real en mi garganta, saben los que andan conmigo Y estoy en mi garganta, saben como me phone Y estoy en mi garganta, saben los que andan conmigo Y estoy en mi garganta, saben los que andan conmigo Gracias.